What's up, what's up mi gente, aquí Calimete, el de la fórmula, sin miedo, desde Nueva York quiero mandarle un saludo a DJ Eduardo, el Mambo, allá en Santiago de Chile, oye eso, que lo que echa. DJ Eduardo, el Mambo, allá en Santiago de Chile, oye eso, como hago con la sillín apretado, altanera pero me gustó, su cabello gris o me tiene empobado, solo bebe vino el loco, bajado y pa' arriba, con su amiga, en la turquía frente de la cocina, como me dijo que andaba con dos, me tiré yo con cambio y con vaquero. Esa negra está toda la vaina, está buena de maldad, con su compil yo siento el boom, me quiere matar, ella me sienta con su bonga tan bonita, y su enorme pa' atrás, Calimete, la tipa va a semilla, yo me la voy a llevar. Calzando, bailando, gozando, sudando, me quiere matar, me la pinta bailando, me la pinta bailando, calzando, bailando, gozando, sudando, me quiere matar, me la pinta bailando, me la pinta bailando. Preparado con el foro que dice, DJ Eduardo, el Mambo, allá en Santiago de Chile. Que cuando ella baila, ella siente el boom, que si se menea, ella siente el boom, que en la discoteca se siente el boom, boom, boom. Que cuando ella baila, ella siente el boom, que si se menea, ella siente el boom, que en la discoteca se siente el boom, boom, boom. Se tira el caliente, el banchero y el corina, a la vida de la pinta, siempre con nosotros, la disco no hace fila, boom, se tira el loquina. Cuando ella baila con uno para la cintura, la buena vez está buena, no me gustan de nada. Como un dominador, te cuida carteras, si la dieta saca, no me ponderá. Cuando ella seca la botella, te pide champaña, pero cuando el fin de la onda de verdad, la capa no venga mucho al maraña, entonces si se ponga, me cance de nada. I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops, they're staring at me. I got passion in my pants, and I ain't afraid to show it. This is the end. I'm sexy, and I know it. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. A workout. Meterle boom, que cuando ella baila, ella siente el boom. Que si se melea, ella siente el boom. Que en la discoteca se siente el boom. Boom, boom. La República y Puerto Rico unidad. El programa de aboración especial. Calimete. El maquero. Franco y morira. Boom, boom. Soy un sueño rico. Lo de la fórmula. What's up, what's up, mi gente. Así Calimete. El de la fórmula. Sin miedo. Desde Nueva York. Quiero mandarle un saludo. A DJ Eduardo. El mambo. Allá en Santiago de Chile. Oye eso. Que lo que es. Calimete. 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 Calimete.